Buenas noches, resumen, hoy vamos a salir de vuelta a Merlot, gente, estamos acá en la puerta del boliche Estos dos putos, uno no tenía DNI, otro no quería salir, y miren, estamos en la puerta, otra vez Juancito Conducción Así que hoy espero que sea una noche de éxitos, supone que tenemos medio lado y un aftercito para después Donde capaz prendemos stream, así que nada, ahí, Corrito Conducción, pa Corrito entró, hoy ayudó Juancito Unos traguitos Entendé que vine enfermo, no te viene un profeno, y encima parió un partido de Champions Así que nada, vamos a ver qué pasó hoy ¡Ale Corrito! ¿Cómo dice? Muy bien, gente, en un ratito capaz prendemos stream Tengo que decir que en un ratito amado, la guacha que me gusta, está con el ex La que me gusta, yo bailo conmigo, estoy como quiero Cuervo, cuervito, pelo, cazado, cazado, cazado Bueno, bueno, buenita, vamos ¡Bacho! ¡Ale, sale bárbaro, guacho! Listo, guanita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es mi boludo Acá a ver esta secuencia, metela pues Se me da el parís un video ¿Cómo es, cuervito? Buscando el guanito Allá Ando a encontrar ¿Qué onda, Bochu? Salí yo Falta que sale el guanito, cuervito Capaz pinta a prender stream ahora Si ven clips de stream es porque prende stream Y si no, porque me traicionaron los datos Así que, vamos a ver qué onda Si va a salir con un vasito, like Corta la bocha, vamos a ver qué onda Bueno, Gacho, salimos Salí con el vasito Miren, subí la imagen 5, 4, 3, 2, 1 No, no Está re violado este perro, literal Perfecto, primero Yo, fue como una rara secuencia Primero me enamoré, segundo Pasa una con la que tenía feeling Y me dice, vos vas a ser mi novio Vos vas a ser mi novio Igual a mí me dejó lo mismo, pero no pasa nada Seguí, seguí, seguí Yo no sé por qué tengo un vaso de Fernet Pero le agarré gustito Ya está en las 5 de la mañana Stream ¡Ay no! Tío, mi hermano es streamer ¿Cómo se llama? ¿En serio hay gente? Manu Rapali Sí, acabo de arrancar igual ¿Ya? No, no ¿Qué onda? No, acabo de arrancar, somos 150 ¿Pero por qué hacen? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Cómo? Siempre hacen Claro, no, esta es la primera que hago después del boliche No, yo soy de Buenos Aires y él es de Córdoba Ah, uso de Buenos Aires Claro, nosotros laburamos con Twitch ¿Cómo fue con él? ¿Cómo laburás? Caminamos con él Laburamos con Twitch Claro Ay, qué bueno Mi hermano también Nos vamos a una casa Hola ¿Qué es tu hermano? Está bien eso ¿Qué dice la gente? Ay, siempre quise estar acá Hola gente No, no me caigo pedazo Un saludo a todos los que no conozcan Camin Rapalini con dos D Listo, ahí lo tienen gente Barri Pioli Sí, pero no te tomen todos los gatos ¿De acaso? Con relación de sexo De algún lado venía el olor, no sabía No, vos sos de Buenos Aires, probalas ¿Qué es esto? Ah, no hiciste las Kenton en Buenos Aires Podés querer, o sea, a usted, ¿cuál es su trago preferido? Terné Terné, obviamente La vida Cheto Bueno, sí Para mí, el printeo es lo más rico que hay Ah, güey Obvio Para, mal, pero no lo venden en los... No, vos poneme en Instagram Vos sos de Instagram Juan Vamos al Patio Almos Bueno Ah, no sé, también vamos al Patio Almos Juan, Polo, te dole dos Siete Vamos El primero ¿Ese no? ¿Ese? Sí, sí ¿Qué onda, loco? Pasó hoy cuando llegues a la... Eh, el Cuervo está en mi chaga Bueno, ahí dale, ahí voy Eh, Cuervo, si me estás escuchando Estamos yendo al Patio Almos, amigo Y no vamos ahí Bueno ¿Cómo era tu Instagram? Porque no puedo escribirlo ahora Entonces... Adame conocerlas vos, co Barbie.pioli Bueno, Fede Gente, me lo escriben a mi Instagram Y yo después la sigo Miren, loco Sacó un Fernet Literalmente al Patio le dije Amigo, ¿puedo salir con el vaso? Y me dijo que sí, corta Dios bueno, Dios bueno Un saludo para Twitch Corta la bocha, loco Seguimos por acá Uh, acá está viendo un grupo de gente Que está re quebrado, amigo Algo que quieras decir Eh, buenas noches Tranky, jugué de 5 Y de enganche Amigo, tuve un flan muy feo Quiero que el chat me comente Y nos comente como Que era la situación Estaba con una guacha Y la guacha viene y me dice Vos vas a ser mi novio acá Vos vas a ser mi novio de acá un mes Yo le dije, eh, ¿qué onda? Bueno, vamos a culiar de after Pumba, se fue con otro Yo voy a contar una secuencia Yo voy a contar una secuencia Ahora para que me pongan la frontal No, amigo, está re drogado Mira, mira, mira No, amigo, vámonos, vámonos Che, gente, ¿en el stream se ve esto? Eh, ¿cuántas reflexiones Contésteme? Contésteme, se ve el chat Ni idea Para mí haces una y te morís Soltá, soltá Sexopata Escucho, me pone cuero Eh, cuero Corretito Toda la gente te estaba preguntando ¿Dónde está? ¿No te grabo? Estos dos están peleando por la misma guacha Entienden Yo La hice pillo Hice la mía ¿Me entendés? Mira, Juancito Última noche que tomamos Skype Porque a este down le respira Literal No, vamos a empezar a tomar No sé No, no, no No te varemos porque te quiero No soy como vos Tranquilo, amigo Pero no soy como cuero, amigo ¿Está bien? Lo de ese gajito Para que cuero no me escuche O sea, cuero cuando Está medio en pedido de sustancia Dijo que iba a dejar el alcohol Y hoy tomó una banda Entonces, nada Estamos en esa Estamos yendo Corretito hoy va a carrear Confíen en mí ¿No hay que hablar bajito Para que se escuchen? No, no hay que hablar bajito Es que Corte, me duele la garganta Conta el chiste para todos Y luego contamos Ah, ¿sabés cuál es el chiste? Hay un camión De choclo Y choclo Igual hace frío O sea, con las jodas Nos estamos cagando el frío Uy, amigo Nos están limpiando atrás tuyo Fíjate A mí los tipos que nos están limpiando Nos están limpiando Nos están limpiando Mira, mira Mira, a ver el momento Cueroito, ¿algo que decir? No, nada Estoy guardiando con Iguana Pero no hay O sea, no entiendo Porque se piensa Que se cualquiera Pero bueno Ah, no, no Se limpiaron bien ahí, amigo Pasa que Me llevo zarpado en cualquiera Pensabas que me iba a pegar, ¿no? No, no Pegar no Pero capaz, no sé Mandar un saludo Hacer algo Puede ser también Pasa que me chocó, boludo Pongo un carpeto Alto, boludo, ¿no? Ah, está bien Después te pillé No, nada, pegué tu chocla Ya, yo te lo pucitaba O sea, yo te decía Ya fue Es infinito, hermano Salud, ¿eh? ¿Dónde la? Dígame ya ¿A dónde saliste? Me fui A la Breche Y... Ah, ¿estachita la Breche? Se adaptaron de punga ¿Cómo? Se adaptaron de robo Claro Es chico, ¿no? No, pero se trataron de robo Está diciendo ¿Pero cuánta gente entra más o menos? Ah, ¿a dónde está? Sí, no Una guerra Qué paja, 8 ¿Pero vos la pasaste bien o no? Sí, yo la pasé bien Pero, viste, cuidando a home Claro Ah, sos vos, boluda Hola ¿Todo bien? No, mamá ¿A dónde vamos a ir? Estoy cerrado personalmente ¿Ves? ¿Ves? Sí Buenas ¿Todo aquí? ¿Mu hermano? Hola Juan Hola, tranquilo Hola, Juan ¿Vos has una bala? ¿Tengo que esperar a la cara? ¿Cómo? ¿Todo bien? No, mamá Por favor, se espía Está cerrado temporalmente ¿Pero vos? No salve, sos ahí Pero, boluda, estoy cambiando para el frente Ahí está Esta es la, boluda Que nos estés haciendo esperar ¿Me entiendes? Eh, boluda, chico No avanzaba No avanzaba Eh, vamos a buscar mi cargador Y mi auricular ¿Y dónde es eso? En la casa de ella ¿Y bueno, te acompañamos de última? Dale, boluda Y sí, ahí vamos, Mac Gente, ven en la cuareta Cuando estén, por favor ¿Qué haces, boluda? Ahí está el duro, dale Dale que te lo robes, boluda Rescantó un tachi Uh, se lo cago ellos ¿Qué onda que salió, boluda? No, es que pasó de todo ¿Qué pasó? Estoy mucho tiempo separado Mucho tiempo juntos No, 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 bolucha Sí, amor, Fede Eh, boluda, me mandí, boluda No, me está matando Sí, sí, boluda, me mandí Bueno, ya fue Si quieren flashearla, flasheamos Pero vamos a llegar como a las 10 de la mañana ¿Le querés decir algo, Fede? Que es un pelotudo Fede es buena, gente, obviamente No sé, volver, culé, ahora es la mejor parte Siempre el after es la mejor parte, boluda No, voy a McDonald's, no, vos querés salirnos La otra, Juan, ¿cómo es el hijo? No, boludo Está drogada, me pregúte ¿Qué le pasa al cuervo, boludo? No, pero este cuervo es re bien Desubicado, re desubicado Pero si vos sabés que yo no consume nada Yo no consume nada Hacéle más sana que ustedes tres juntos, boludo Si yo no hice nada Y tomé agua No sé, no sé Todo porque voy a Feta de la Antronica Claro, si voy a Feta de la Antronica Me estimatizan, boludo Pero Qué poronga, merlo Y... Pará ¿Qué es usted? ¿Vos te robaron alguna vez el celular? Sí, como dos veces Ah, ahora entiendo todo Bueno Están solicitando, boludo Nos hizo dar una vuelta y la manzana el pedo O sea, acá vamos a dar una vuelta Nosotros nos cortamos ahí, ¿entendés? Eh, Vicky, están pidiendo tu IG, boludo Ah, podríamos haber venido nosotros Bueno, pero... Vicky, están pidiendo tu IG ahí Vico, Vasbus ¿Cómo? Vico, Vasbus V... Vos llamo el boludo, ya la sigo Vico, Vasbus V, larga ese, V, larga ese Vico, Vas... Ah, un challenge ¿Cuál? Ya, 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 ya No puedo creer lo que estoy viendo Ay, chicos, la vida es muy buena hoy No, pero cubriste tortillas hoy No, no sé No, 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 no ¿Qué pasa? Yo lo respetaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cubriste? Estás nervioso Dele, no, estoy coloreado, viste Gente, en cualquier momento me quedo sin datos No, no, yo quiero sentarme un poquito Yo te sigo, no Acordate que nosotros, pequeño detalle No somos de acá, ¿no? ¿Qué fue, champion? Nunca entiendo Es lo que hace que él no te conteste, básicamente ¿Ves tanto así? Uh, fuera de Conte Dijo que sos linda Deja de entrar, no entiendo No, pero cuando dice Juli se refieren a él porque ella va a Julián Ah, soy mito, callo Yo te tengo No, pero para nada, no quiero flashear tampoco Es, está ricaso ese sandwich de Milanes Está lleno de droga esto Es, está ricaso, boludo Está rico, pero si estuviera calentito sería otra cosa Ah, un tostado, un tostado con... Yo voy a llevar para coger más Vicky Pasa, Leonardo ¿Qué estás comiendo un peletón? Yo voy a echar mano a la concha de mi madre y no puedo hacer nada No sé un pelotudo Bueno, vos, ¿qué te pasa? Me quiero sentar y tomar un vasito de agua ¿De dónde vas a sacar un vasito de agua? Dicen que tiene tu vibes La Vicky Vicky, ¿qué es que? ¿De qué signo sos? ¿Por qué se preguntan eso? ¿De qué signo sos, boludo? ¿Qué signo es malo? Es mi mamá de Libra Aguanten los de Libra ¿Los hombres de Libra? ¿Qué? Yo soy del 15 de mayo Tauro Se supone que es Tauro Tauro Me cambian los Taurinos A mí también me cambian Sí Pero, ¿hay algún signo que tipo sea Demasiado malo? Mira Bien que le digan el Ibuana Porque a ellos les gusta estar de novio No, alto R, mal ahí Me gustaba Ah, ¿qué va en el pasado? Sí, igual yo no soy como eso ¿No? ¿No es Libra? Sí, pero bueno Corito, concesión, corito, concesión Eh, Carmen, es igual ¿Por qué tienes tanto alfeada de que te van a robar? Cuervo, ¿qué te pasa? ¡Ay, es un niño! ¿Qué le preguntaste? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué te dijo? 28 ¿Y vos cuántos tenés? 22 Ah, somos todos de 22, Menosel Ay, no lo queme nada Pero pará, pará Es un niño chulísimo Es un niño en el DNI Ay, ese es un rajo No estás tomando un cuerdito, gente Crachelo, por favor No, la concha de la lora Ahí está Polo, Juan Alto pellejo, ¿no? Polo me encanta Mal, alto pellejo Ché, ¿falta mucho? No sé, vamos, hola Si ahí vamos a matar Si ahí vamos a matar El ciclo No, ¿entendés? Cuervo es el único que dice San Lorenzo en todo Córdoba Pero vos se supone que no sos de acá ¿Hace cuántos estás acá? Hace cinco años Y, pará ¿Qué viniste acá? No, porque somos una plaga O sea, levanta una piedra y sale un jujeño Ah, ¿vos eras la de Jujuy? Yo tuve en Jujuy hace menos de una semana ¿Estuviste? Sí, fui en un partido Ahí en... ¿Y qué onda? San Salvador Estuve en San Salvador ¡Ah, porque estoy charlando! Estuve en San Salvador Estuve en San Salvador de Jujuy Y me volví al otro día, o sea ¿Cómo que no es Jujuy? En parte, pero bueno O sea, Jujuy es paisaje Vos tenés que ir a... Bueno, pero yo no fui a ver paisaje Yo fui a ver un partido ¿Cuánta gente tenés conectada? Ahora no puedo creer que hayas... 550 ¿Literal? Pasa que es muy tarde, si no habría más Esa es la paja, mi hermano Pero dije, capaz prendo... ¿Vamos a estar ahora 500? Pero vamos a estar hasta noviembre, más o menos O sea, tenemos tiempo como para... ¿Me están gustando o no? Y me mudé acá hace una semana y media Me acostumbré a estar acá, pero es re distinto Obvio Todo Bueno, vos te mudé hasta acá, o sea, vos me entendés a lo que me refiero O sea, piola, las cordoneses son... Encima que está lleno... Uy, la dislexia, por Dios Acá está lleno de... ¿Cuánto te costó entenderles hablar? Porque hay gente que habla muy rápido y no le entienden a parón, ¿verdad? Sí, pero son un par igual Acá está lleno de... De gente de todas las provincias Es desarmado, o sea, conoces gente de todos lados Eso es verdad, o sea, es como corte... Tenés uno de Salvi, otro de... Mendoza, otro de ahí... Bueno, vos, de Jujuy, yo de Buenos Aires, o sea, es como ahí... Es muy salvado Y bueno, me sentí como un poco mal y dije, ya fue, aprendo ahora para romper las bolas y bueno, acá estamos De una... ¿Amamos? No, pará Le voy a dejar ahí ¿Cómo? Estamos con los 100, ¿qué onda? Tenés gente de Buenos Aires, de acá, de donde... A ver, ahí escriban el chat donde son gente para que ella vea O no sé cuántos segundos de delay tengo, porque capaz esto lo escuchás dentro de 10, 20 o 2 horas Eh, están playando la de yo con Rodri, ahí en la salida de ese boliche ¿Están playando con nosotros? Después de esto lo vamos a ver resubido, curito ¿Están playando con nosotros? Ahora sí, corta la bolcha ¿Qué queda? Ah, no podemos subir todos de una, ¿no? No, 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 no Eh, hasta el 4 después Qué sé yo Y es el 7 Escalera no subo ni a palo Si se corta no es mi culpa No, 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 tíralo ¿Cómo es el Instagram? ¿El perro? ¿Cómo es? Soy mera que el salto Es un perillo Síganlo, gente O sea, esto ya es para un video, no para el stream, pero... Queda documentado O sea, vos sos la manager de él Mirá, no, él se la... Mirá, y se apaga, mira la luz y... Bueno, gente, salimos del Depto Vicky jefa Vicky Es para mi persona Eh... No, no, no estás, Juliá Bueno, vamos ¿Qué es el perro, tío? ¿Van? No, no... Solo mírame Con esos ojitos, Liguito Nooo ¿Qué hizo? No, eh ¿Qué haces, Juliá? Cuérito Chau ¿Qué le quiere decir a la gente? Chicos Vean el stream de Juan Popolo Nooo, ya empezó Ya, pensé que eso había quedado en el olvido El Popolo Bueno, loco Eso fue la noche de hoy Pasaron cosas que no me esperaba Pero... Es así Con esta conducción para Notachi Y nada, loco, espero que les guste Dejen un like, suscríbanse Y los quiero mucho Chau